Música Cuenta atrás para la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. Lula, da Silva y Bolsonaro lucharán por la presidencia del país con poca diferencia en las encuestas. Quedan dos días para la segunda vuelta en las elecciones de Brasil y el abogado y jurista más connotado del país brasileño, Ives Gandra, habla sobre la censura impuesta por el Poder Judicial. El catedrático de Derecho explica también que la censura es mayor ahora que en tiempos de dictadura. Y es que según Ives Gandra, el Poder Judicial podría estar ayudando al candidato Lula. Pues yo entiendo hoy que hay una intervención política, o por lo menos no una intervención política, pero una actuación política del Poder Judicial a favor de un candidato. Unas elecciones de Brasil que llegan con las encuestas más ajustadas que nunca y con la polémica sobre posible censura encima de la mesa. Está con nosotros el analista político y profesor de la Universidad de Brasilia, Daniel Abreu. Buenas tardes, buenos días allí en Brasil. Bienvenido. Sí, buenos días. Agradezco por la invitación. Gracias a usted. ¿Qué dicen las encuestas a escasas horas de que se celebren estas elecciones? En tres días veremos el nuevo o el viejo presidente de Brasil. En las encuestas hoy, la victoria es más de Lula, pero la diferencia es muy poca. Esa es la verdad. Porque hace, no sé, un mes antes, una semana antes de la primera vuelta, la gente creía que Lula ganaría en la primera vuelta, pero no pasó. Y ahora las encuestas están enseñando una situación mucho más difícil que todos pensaban. Entonces, hoy la diferencia en general de las encuestas es de tres puntos a cinco puntos de diferencia para Lula, para el ganador Lula, pero todavía hay una u otra encuesta que enseña que Bolsonaro puede sí ganar en la segunda vuelta. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Estos son los datos que reflejan los sondeos. Pero, ¿podemos fiarnos o podrían estar manipuladas de alguna manera? Esa es una pregunta muy difícil, porque si ponemos atención en la primera vuelta, yo diría que no son muy fiables, pero no diría que son manipulados. Creo que hay dos problemas importantes que están ahora los analistas políticos que estamos analizando. Un problema estructural, que es un problema de metodología, que pasó en las más famosas, en las más importantes encuestas de Brasil. Y un problema también del día, del día de la votación, que ninguna encuesta es posible saber. Entonces, no creo que son manipulados, pero tampoco creo que son tan fiables así. Por ejemplo, en la primera vuelta, el más famoso instituto de encuestas enseñó que Lula ganaría en primera vuelta con 51% y Bolsonaro se quedaría con 37%. Eso no pasó, pasó muy, mucho, muy diferente. Pero también había encuestas que enseñaban que Bolsonaro ganaría en primera vuelta. O sea, hay encuestas que cometeron errores por los dos lados. Pero los más famosos cometeron errores a favor de Lula. No son fiables. En cualquier caso, habrá que esperar a lo que digan las urnas. Pero se está hablando mucho de que podría haber fraude electoral. ¿Usted cree que esto sería posible? Mira, las elecciones de Brasil son confiables por todas las instituciones de Brasil y por todas las instituciones internacionales. Entonces, no creo que eso cambiaría este año. No creo que cambiaría y hoy sería una fraude electoral. Pero creo que sí, eso va a ser una posición, un argumento, seguramente, que Bolsonaro podría usar en caso especial si Lula lo gana por 1.5%. Entonces, no cree en fraude electoral, pero sí se va a utilizar eso como tal vez para pelear por los resultados. Usted que está allí en Brasil, le vamos a preguntar por su opinión. ¿Quién cree que ganará finalmente? No quién quiere, sino quién cree que ganará, quizá guiándose por la sensación que le transmite la ciudadanía. Otra pregunta difícil, pero en la primera vuelta hubo una diferencia de casi 7 millones de votos para Lula. Cambiar eso nunca ha pasado en la historia de Brasil, un cambio en la segunda vuelta, nunca. Entonces, cambiar 6 millones de votos y ganar 2 más para tener 50% es una pelea difícil para Bolsonaro. Pero tampoco está fácil para Lula. Entonces, hoy se puede decir con un poco de miedo de que en 4 días me dicen, oh, no fue la verdad. Yo diría que Lula puede ganar, sí, pero con una diferencia muy poquita. Y eso seguro va a tener problemas de disputas entre Bolsonaro y Lula después de las elecciones. Eso es lo que me preocupa más. Daniel Abreu, pues saldremos de dudas muy prontito este domingo sin ir más lejos. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Brasil. Gracias por la invitación. Bueno, y vamos a continuar con más asuntos porque precisamente Daniel Abreu ha hablado de la posibilidad de que exista un fraude electoral, algo de lo que ya se habló, incluso en la primera vuelta. Primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. 150 millones de brasileños acuden a las urnas. Bolsonaro y Lula da Silva luchan por la presidencia. Para elegir a uno de los dos candidatos, el sistema electoral brasileño utiliza urnas electrónicas, un dispositivo mediante el cual se reciben y cuentan los votos de forma automática. Un sistema del que el actual mandatario Bolsonaro no se fía. Duda de su fiabilidad debido a que todos los errores que han tenido este tipo de urnas no se han solucionado y han podido dar lugar a su manipulación. Así lo explicaba el perito forense Gabriel Araujo en esta casa. En el tema del voto electrónico, con este sistema de urna electrónica, no hay ni una sola garantía que acredite que la persona que haya votado ese archivo electrónico resultante no se haya modificado después. Las dudas han llevado a que algunos diputados del partido de Bolsonaro se planteen solicitar al presidente que declare el estado de guerra, al considerar que la votación electrónica ha podido dar lugar a un fraude electoral. Así lo declaraba la diputada Naomi Yamaguchi. Y pedimos a Bolsonaro que él proclame el estado de guerra en Brasil para que podamos terminar con este sistema que está intentando derrobar a nuestro proceso de votación. Lo cierto es que, salvo para conflictos internacionales, no está prevista la declaración de estado de guerra, aunque sí hay otros mecanismos que podrían evitar las irregularidades. No solo en Brasil se piensa en la posibilidad de fraude. Algunos votantes brasileños también nos han hablado de él aquí en Madrid. Sí, yo creo que es de dudosa procedencia los conteos de los votos en el sistema electrónico que está actualmente en Brasil. Porque no lo veo claro que las urnas pueden ser manipuladas y además la persona que está enfrente de lo que está gestionando las urnas es el mayor enemigo de un presidente, entonces no lo veo claro. Hay muchos intereses en juego. Por eso, vosotros sabéis, el Partido Comunista está intentando regresar a poder, sea como sea. Puede haber una fraude porque todos estamos viendo que estamos con Bolsonaro. El país está con Bolsonaro. Curiosamente, el transcurso del escrutinio fue similar al vivido en países como Estados Unidos, Chile o Colombia. El candidato conservador empieza arrasando y los territorios más izquierdistas realizan el recuento más despacio. Eso, pese a que en este caso el voto exterior estuvo realmente ajustado. Indra, empresa encargada de gestionar el recuento de votos en varios países de Sudamérica, ya fue criticada por el exabogado de Donald Trump, Ruth Giuliani. Además, en Colombia, varios partidos de la oposición señalaron a esta empresa por cometer un supuesto fraude y Zapatero salió en su defensa. El mismo que enchufó con ayuda de Sánchez a un exdiputado suyo en el consejo de esta empresa. Veremos si de cara al 30 de octubre, Indra vuelve a estar en el ojo del huracán o se vive en unas elecciones limpias que despolaricen un país cada vez más crispado. Este domingo, especial electoral aquí en 7NN, conducido por Unai Cano. Podrán seguir en riguroso directo el minuto a minuto de estos comicios. Será un despliegue sin precedentes, con conexiones en directo desde Brasil para ofrecerles los primeros resultados y las reacciones políticas más inmediatas. Cuatro horas en directo a partir de las nueve de la noche. No se lo pierdan. Y bueno, este domingo se lo estamos contando. Elecciones en Brasil y son muchos los brasileños que residen en Portugal y que votarán desde allí. Antonio Gómez de Olea, cuéntanos. 105.000 ciudadanos brasileños y la mayoría de ellos en Lisboa. Hoy hemos salido a las calles de la capital portuguesa para preguntarles por las elecciones que se celebrarán el próximo 30 de octubre. Yo trabajo aquí con muchas personas de Brasil y todos, todos están interesados en votar en la segunda vuelta. Están incluso más animados que en la primera. Voy a votar porque creo que es muy importante que hagamos nuestra parte como ciudadanos y ayudemos al futuro de nuestro país. La gente está sufriendo mucho con el hambre, la miseria, la falta de educación, la falta de diversión para los niños, las personas que más lo necesitan. Son muy importantes estas elecciones, tal vez las más importantes que he vivido nunca en mis 26 años de edad.